¿Qué es el consumo de tabaco para el Ministerio de Sanidad? Nosotros desde el Ministerio sabemos y trabajamos en relación con todo este tema con las comunidades autónomas, con representantes de cada una de ellas, para abordar cómo frenar el consumo de tabaco, cómo disminuirlo y cómo conseguir esa sociedad libre de humo, que es una de las consignas tanto de la OMS como la asume también la propia Unión Europea. En este sentido, tenemos que discutir ese plan integral frente al tabaquismo que incluye desde normativa para regular tanto todos los aspectos relacionados con la comercialización y el consumo, desde el etiquetado, desde los espacios libres de humo, etcétera, etcétera, que nos permita además avanzar en medidas donde haya cada vez más esos espacios de humo, donde los menores y las personas vulnerables, embarazadas, personas mayores, personas con enfermedades, no estén sujetas a tener que sufrir esos humos que no son de ellos, pero sí que son de otras personas. Y también equiparar el tabaco convencional con otras formas de tabaco que sabemos, y la evidencia también nos lo dice, que es la puerta de entrada, sobre todo, de jóvenes al consumo luego del tabaco convencional. En ese sentido, todas esas tareas, incluyendo también fomentar esa desalotación tabáquica, son temas que tenemos que discutir, que tenemos que hablar con todas las comunidades autónomas, y tenemos que discutir con todas las sociedades científicas, con la sociedad civil, para avanzar en este plan. Esto llevará su tiempo, pero yo creo que es un tema planteado por, hace tiempo ya, de nuestras leyes pioneras en cuanto a la lucha frente al tabaquismo, pero ya toca regularlas, toca revisarlas, toca actualizarlas, y en ese sentido, seguir de la mano de la Organización Mundial de la Salud de la Unión Europea y avanzar en esas medidas. Nosotros, con esa forma de trabajo, de consenso con las comunidades autónomas, con ese acuerdo previo que teníamos, con un desarrollo de un plan de central tabaquismo que queremos actualizar y queremos revisar, esperamos tener el apoyo de todas las comunidades autónomas que velan por esa protección de la salud de su ciudadanía, y donde sabemos el daño que causa a la salud el tabaco y los productos relacionados. Gracias. 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 Gracias.